bienvenidos sean todos una vez más a este canal favorito canal de chévere mi nombre es Daniel y les voy a presentar el sexto vídeo de la serie eléctrica de chévere entonces como les voy diciendo esta caballería es el cableado externo las luces que van desde la parte interior del vehículo hacia la parte de afuera donde está las luces delanteras las luces de cruces los cuyos como llama uno esa parte de ese ramal que viene por el capó en la que vamos a hacer en este momento por el momento únicamente vamos a enfocarnos en la parte delantera porque luego viene la parte trasera también vamos a hablarle lo que es el esquema de luces de cruces porque adelante tenemos dos luces de cruces y en la parte trasera también lo que le comentaba cuando hicimos el esquema de luces de cruces nos quedamos aquí en el conector en el conector color naranja que tenemos aquí en la palanca de cambio esto está aquí fíjense que le faltan unos cables es donde vamos a conectar desde aquí va a salir la tablería hacia las luces delanteras y traseras y también las luces del panel de instrumentos como lo explico aquí en el manual aquí perdón en el diagrama aquí tenemos un cable blanco con negro para la parte izquierda y un cable negro con verde para la parte derecha primero vamos a hacer lo que es el arnés el cable cableado y luego vamos a conectarlo entonces acá a la caja de fusibles como lo dice entonces el diagrama que estoy dejando adjunto principalmente en las luces altas y bajas van en los fusibles desde el 14 hasta el 17 esto vaya ya tenemos estas entradas listas aquí desde el 14 hasta el 17 faltan la salida de los consumidores vamos a empezar entonces a enumerar cada uno de los cables que tenemos dispuestos para hacer los circuitos vamos primero con el plano de las lucecitas tenues que están aquí y aquí nos dice que va al fusible 1 y 2 lo tenemos aquí el 1 y el 2 aquí nos dice que tenemos un cable rojo con gris que es para el lado derecho aquí tenemos ese cable rojo con gris aquí se puede apreciar que hay tres derivaciones ya le voy a explicar para qué se usan estas dos puntas cuando hagamos el circuito por este momento vamos a enfocarnos únicamente en el cable gris con la banda roja tenemos dos salidas aquí la podemos ver una es para el lado derecho delantero y una es para el lado derecho trasero luego tenemos otro cable que viene del fusible 2 también este viene perdón del fusible 1 ya vimos que el cable rojo con gris ahora vamos a poder fusible 2 es un cable gris con negro para la parte izquierda como estoy diciendo un circuito es para la parte de las luces delanteras y un circuito es para la parte de las luces traseras aquí tenemos estas dos puntas y tenemos un cable blanco que está aquí un cable blanco pegado de esa misma punta una derivación que es para el radio status cuando hablemos de las luces internas lo que es la parte del tablero la iluminación interna y le voy a hablar y le voy a decir para qué sirve este cable por el momento vamos a trabajar únicamente con los grises y como les dije ya más adelante cuando hagamos el vídeo de la parte interna les voy a explicar para qué vamos a usar este cablecito también en nuestro diagrama no es específico vamos a necesitar unos cables color amarillo y color blanco que son estos que están aquí fíjense que están las puntas estas puntas que están acá son las puntas que van a ir a estos fusibles que están aquí a la parte de salida de los fusibles tenemos luz baja izquierda luz alta izquierda tenemos luz baja derecha y luz alta derecha vamos a usar un cable que es para la corneta al claxon que va también en la parte delantera vamos a usar este cable vamos a unirlo en el mismo cableado para tener una salida que es la del claxon ok si seguimos el manual aquí nos indica que tenemos un cable blanco con negro que es este cable de acá un cable blanco con negro que sería la parte izquierda entonces tendríamos aquí la parte izquierda delantera la parte izquierda trasera y una punta que es una derivación hacia el clúster o hacer panel de instrumento donde tenemos los bombillos que se conectan a partir de aquí fíjense que tiene cada color porque están unidos entre sí también tenemos un cable negro con verde que es la parte derecha uno para la parte derecha delantera uno para la parte derecha trasera y como les comenté el que va unido al mismo componente que es este que está aquí serían estas las dos luces de cruce derecha izquierda y aquí tendríamos la derivación hacia el panel ok entonces vamos a empezar a armar lo que es el circuito vamos a empezar a armar todo lo que es la cablería vamos a necesitar las luces delanteras las luces de cruce y los copullos o las luces tenues que tiene el vehículo porque mis amigos ya esto va tomando ya forma la tablería ya el cableado empezó a tomar forma aquí tenemos la salida de los fusibles que vienen hacia las luces delanteras ya sean bajas o altas delanteras aquí tenemos derecha e izquierda tenemos un par por cada lado un par de derecha y un par de izquierda tenemos las luces de cruce que están aquí de los cables tenemos el cable adicional para el claxon y la salida de las luces tenues los bombillos pequeños y tenemos los dos lados tanto derecho como el lado izquierdo si seguimos el ramal vamos a ver que es un cable bastante largo ya que va desde la caja de fusibles hasta el primer foco que sería el foco delantero izquierdo aquí tenemos la parte delantero izquierda la luz baja la luz alta la luz de cruce del lado izquierdo y el bombito poco cuyo que lleva el paro dentro seguidamente aquí tenemos la derivación que dejamos para el claxon seguimos por aquí el cableado lo seguimos hasta el final que viene siendo el lado del foco derecho tendríamos al lado de la luz alta el lado de luz baja la luz de cruce y la pequeñita luz técnica que lleva el foco dentro ya esto falta entonces vamos a darle un poco de colocarle cinta o manguera corrugada como quieran ustedes ya su gusto yo creo que le voy a colocar ambas tanto la manguera como el cableado pero vamos a entonces a organizar todo esto con cinta porque mis amigos ya este es el resultado final del cableado ya le coloque cinta aquí tenemos lo que es las salidas la salida de las luces bajas y las luces altas tenemos los faritos pequeños izquierda y derecho y tenemos las luces de cruce o luces de giro izquierda y derecha a partir de aquí aquí en la caja de fusibles viene entonces la salida para la parte externa del carro esta es la derivación que hicimos para la corneta del claxon y vamos a ver cómo ha quedado entonces la cablería viene por aquí y sigue y tenemos acá la primera derivación que es el primer foco tenemos aquí el primer foco que conseguimos es el foco del lado izquierdo aquí tenemos lo que es la salida de la luz de cruce lo de giro aquí tenemos las derivaciones de masa fíjense que también le coloque soldaduras siempre es bueno colocar soldaduras esto es el foquito que va más adentro del faro y la luz para la conector el conector h4 para el bombillo h4 luego aquí tenemos la conexión que va hacia la parte de abajo hacia el claxon seguimos la entonces el cableado y llegamos a la parte del foco derecho y tenemos la derivación de masa igualmente soldado y aquí viene la parte del foco derecho aquí está el conector h4 tenemos la derivación para luces pequeñas y la luz de cruce o luz de giro totalmente como vino original mis amigos ya vamos a comenzar a hacer la parte de la caja de fusibles hacia la instalación a darle corriente para comenzar a probar el sistema vamos entonces a ubicar el cable rojo con gris es este que está aquí en el fusible número 1 y el negro con gris va en el 2 llevan ambos unos fusibles de 5 amperios vamos a colocarle los fusibles que simboliza el lado derecho izquierdo que vamos ahora ubicar lo que es las luces altas y bajas van de este lado aquí en los fusibles desde el 14 hasta el 16 tenemos que el fusible 14 en la luz alta izquierda y es el primer fusible que está aquí el 14 vamos a colocar aquí 14 seguidamente el que tenemos al lado es el 15 nos dice que es la luz alta derecha la luz alta derecha es esta es esta que está aquí vamos a colocarlo y perdón el cable blanco es luz alta ok el 16 es la luz baja del lado derecho esta que tengo en la mano y el 17 que nos queda la luz baja izquierda ahí entonces tenemos los consumidores listo nos faltaría colocarles los fusibles estas luces llevan unos fusibles de 10 amperes vamos a colocarle entonces los fusibles de 10 amperes 1 2 3 4 tenemos entonces los fusibles de las luces las luces tenues ahora nos faltaría instalar la luz de cruce vimos en el vídeo anterior que esto va conectado precisamente acá a la palanca de luz porque el fusible de las luces de cruce va aquí en la fusibilidad de la de esto vamos a ubicar entonces la palanca de luces o el conmutador vamos a colocarlo los cables en paralelo sería de este lado el blanco con negro que es este que está acá y aquí el negro con verde va de este lado acá ya tendríamos ya en esencia instalado vamos a probar la cablería el cableado para ver que todo ha quedado perfecto ok muchachos ya tengo todo el sistema instalado ya hemos colocado los conectores los fusibles y los consumibles vamos a hacer la prueba para chequear que todo esté había quedado bien vamos a dar entonces el primer pase allí alumbran las lucitas que van dentro de los focos el segundo pase sería para el bombillo de aerógeno ahí tenemos la luz tomamos acá la palanca de luz de cruces y vamos a hacer un cambio de luz y ahí vemos que está la baja y la alta fíjense ok vamos a apagar entonces la luz para que no encandille más vamos a probar ahora las luces de cruces vamos primero con las luces de advertencia ahí lo tenemos los dos fíjense ahora vamos con las luces de cruces que no alumbran porque como les explique hay que primero pasar acá al switch para que puedan alumbrar eso con un lado el lado derecho lo ponemos así y el lado izquierdo ok mis panas esto ha sido todo por hoy espero que el vídeo les haya gustado un poco corto pero es bastante completo apoyen al canal dale me gusta te espero entonces en el siguiente vídeo te lo voy a dejar acá arriba recuerda los planos están juntos allí en la descripción saludos a todos para